Hola hola yo soy Blanca Salgado y hoy te traigo una nueva receta de estos deliciosos bollos rellenos de queso con chipotle que están muy ricos pero antes que nada quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que no lo estás que des like a mis vídeos y también que compartas con tu familia y amigos si tienes alguna idea me la saber en los comentarios para que yo la suba en un próximo vídeo los ingredientes que necesitamos para la masa son 250 gramos de harina 50 gramos de azúcar dos piezas de huevo una taza de agua 11 gramos de levadura o un sobre 5 gramos de sal y 50 gramos de manteca vegetal lo primero que vamos a hacer es poner a trabajar nuestra levadura para esto necesitamos poquita agua tibia y también un poco de azúcar y claro nuestro sobre de levadura vamos a vaciar nuestro sobre en un recipiente voy a agregar un poquito de azúcar y un poco de agua y voy a empezar a batir hasta incorporar y que no tenga grumos como pueden ver le hace falta un poco de agua y yo le agregaré el resto y seguiré batiendo muy bien hasta deshacer los grumos de levadura ya que está lista la voy a tapar y la voy a dejar reposar en un lugar pues un poco caliente o en el sol hasta que doble su volumen con mi harina voy a hacer un volcán y voy a agregar el azúcar la sal alrededor la manteca vegetal y mis dos piezas de huevo después voy a empezar a incorporar poco a poco hasta incorporar bien los ingredientes esta es nuestra levadura que pudimos a trabajar como ven ya subió bastante y se la voy a incorporar y ahora sí voy a empezar a amasar todo iré agregando poco a poco el agua pero no toda porque si no nos va a quedar un poco aguado es poco a poco conforme vayamos viendo si le hace falta como pueden ver está como aguadita mi masa pero a esa es la consistencia perfecta para que yo esté amase y amase aproximadamente como 10 o 15 minutos después ya está mi masa lista agregué un poquito de harina esto para darle forma y ya está lista en un recipiente voy a agregar poquito aceite y voy a poner mi masa y también agregaré aceite un poco encima esto para evitar que nuestra masa se seque y la voy a dejar reposar por media hora aproximadamente o hasta que doble su volumen como pueden ver mi masa ya creció y voy a sacar bolitas de aproximadamente 40 gramos tú las puedes sacar del tamaño que quieras de 30 de 40 o de 50 gramos después voy a empezar a bolear mi masa hasta formar estas bolitas y haré lo mismo con todas los ingredientes para el relleno son 90 gramos de queso crema y chipotle al gusto aquí tengo mi queso crema y voy a agregar un poco de chipotle y después voy a batir perfectamente el chipotle es al gusto si quieres que pique un poco más le agregas un poco más de chipotle o si no quieres que pique mucho solo poquito ya en harina mi charola y ahora voy a empezar a rellenar mis bolitas como se muestra en la imagen y haré lo mismo con las demás los ingredientes para decorar es una pieza de huevo y ajonjolí al gusto aquí están mis bolitas y voy a agregar un poco de huevo encima después voy a agregar el ajonjolí y este es al gusto las voy a dejar reposar aproximadamente por 10 minutos y después las vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 15 o 20 minutos aproximadamente te vas a dar cuenta que ya están cuando el pan se pueda despegar bien de la charola y así quedaron nuestros deliciosos bollos la verdad es que están deliciosos te invito a que los hagas gracias y nos vemos hasta la próxima